A diferencia de Chichen, tenemos la oportunidad que está fuera de la conectividad, fuera de la fruta, entonces es un sitio que potencialmente todavía se puede construir con mayor locura. Depende de la voluntad también, quién sabe cómo, si se sabe es también difícil porque es muy duro. Pero también tiene un nivel de importancia. Bueno, el municipio es el décimo de 11 municipios del estado de Campeche. Entonces, y como pueden ver acá abajito, Calacul tiene tres decretos de áreas protegidas. La Reserva de la Biosfera, la Venecita, que se decreta en el 89, la zona sujeta a conservación Malancú y la zona sujeta a conservación Balaquí. En total hacen alrededor de un millón doscientas mil hectáreas y entonces es una región eminentemente ecológica. Su importancia, su importancia de carácter. Si ustedes ven, la poligonal de la Reserva es una especie de conce o de enlace entre un corredor forestal que como programa viene desde Panamá, en un esfuerzo de mantener las coberturas forestales y por ende mantener la biodiversidad de la región. Entonces se unen las selvas de Petén, Guatemalteco, de Pical y el mismo corredor va bajando hasta los montes azules de Chiapas, acá abajo a la izquierda. Manteniendo esos corredores ecológicos con una salud estable y luego hacia arriba, a través también de esfuerzos comunitarios se extiende hasta las selvas del norte de Quintana Roo y bueno, ya este mapito ya no trae, nosotros con los compañeros estudiantes nos fuimos a la biocultural del PUC que está un poco más a la izquierda, al sur poniente de Yucatán que unen todos los humedales del norte de la Reserva de Celestum y la Reserva de los Peténes. Entonces es un macizo forestal con una importancia para la conservación de especies banderas por ejemplo el jaguar, el puma, especies que requieren espacios y coberturas forestales sanas para garantizar su sobrevivencia, especies como el zopilote rey, lo mismo o especies de primates, dos de los cinco primates mesoamericanos tienen una salud estable en cada mundo el mono araña y el mono zarcuato y aunado a eso encontramos pues también uno de los agrupamientos de unidades prehispánicas más relevantes de la región maya y que toma a Calacún como ciudad-estado pero integra un rosario de sitios arqueológicos alrededor de 12, 15 por hacer un acercamiento y que entonces le da le redobla la importancia a esta región por mantener los ecosistemas saludables y mantener e integrar todo el acervo cultural de los sitios arqueológicos como un legado y como un legado en construcción porque realmente hay mucho que hacer todavía al respecto entonces esos dos elementos en el 2002 le dan la declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad especialmente por la ciudad de Calacún y en el 2014 la UNESCO lo declara patrimonio natural por la cobertura forestal y la importancia de los ecosistemas que contiene esa región y que pues afortunadamente todavía gozan de salud de tal manera que se convierte en uno de los pocos sitios con declaratoria mixta patrimonial de ahí su importancia y repito ustedes pueden ver el mapa de la península realmente Calacún a diferencia de algunos comentarios de esos sitios o de los traspartos que le llamaban a las zonas traseras de la Riviera Maya lo consideramos lejos de la conectividad turística pero lo queremos ver eso como una oportunidad para poder construir un modelo de desarrollo turístico más incluyente y de mucho mejor o de más bajo impacto hay ciertas intenciones de los gobiernos hay intenciones de los países también por desarrollar esa región y queremos ver que las políticas públicas se enfaticen en un desarrollo gradual un desarrollo incluyente y garantice pues el acervo natural y cultural que tiene la región eso es únicamente un deseo porque pues ahorita con los tiempos políticos no sabemos que va a pasar si sabemos que está pasando porque últimamente los esfuerzos por conservación los esfuerzos por apoyo a las áreas naturales protegidas en las políticas de conservación pues han ido en decremento año por año entonces pareciera que a los gobiernos actuales les interesa menos conservar los recursos naturales y eso sí es complicado ok, ha sido una cronología de Calajú encontramos por ejemplo de 1850 a principios del siglo pasado la independencia maya la región está escasamente poblada la sociedad nacional y el estado no tienen presencia efectiva en el territorio prácticamente hubieron concesiones de aprovechamiento de forestería de tipo minero o sea forestería extractiva de maderas preciosas especialmente en el serio y la uva y la producción chiclera de campamentos chicleros que vienen también de una dinámica de aprovechamiento de Chico Zapote de muchos años atrás después viene la de 1901 a 1940 que es la explotación forestal y chiclera que es la que les vengo comentando en donde repito el gobierno dio concesiones indiscriminadas de aprovechamiento del recurso con el argumento de que se iban a generar fuentes de empleo y de que se iba a aprovechar el bosque pero el aprovechamiento fue minero entonces la región de Calajú sin ser un bosque eminentemente cristino pudo resistir con ese concepto de resiliencia a su recuperación y a mantenerse vigente hoy en día como les decía considerándose actualmente una de las coberturas forestales del bosque tropical más importantes de esta región después viene de 1990 a 1999 oleadas de colonizadores inducidas y espontáneas por diferentes situaciones al grado que Calajú tiene una representación de 23 estados de la república es un territorio o sea no es una población eminentemente mayor pero si es una población que por diferentes causas se encontró todavía en esos rezagos de la reforma agraria encontró votaciones de tierra y uno de los principales problemas que se trajo a raíz de esa colonización inducida fue que la gente llegaba con las costumbres que traía de sus lugares hicieran ganaderos pues hacían potreo hicieran milperos pues topaban monte hicieran pues comerciantes pues ponían establecimientos ¿no? tuvo que haber una una verdadera voluntad de ciertos actores y de ciertas partes para crear un proceso de construcción de la protección de la selva a través del uso sustentable de los naturales o sea no 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 se pensó que Calagún se iba a conservar dejándolo de tocar sino que se debía conservar usando el bosque sin destruirlo ¿no? sobre ese paradójico y entonces si vieron la inducción del programa se recuperaron programas muy importantes como por ejemplo la agricultura que estaba virtualmente a principios de los 90 había dos comunidades artícolas hoy en día hay cerca de 80 comunidades artícolas o sea grupos artícolas aprovechando el bosque y obviamente eso genera economías en sus familias en sus comunidades y obviamente eso maneja y utiliza el bosque pues destruido y finalmente vienen en el 2000 al 2017 pues viene lo que se llama la estabilización del municipio ecológico ya cuando es decretado municipio se crea la administración local y eso trae como consiguiente pues ya crear una serie de elementos y una serie de acciones que le permitan pues dotar a la población de los beneficios básicos nunca suficientes pero con esa intención y este y buscar mantener las coberturas forestales y obviamente los ecosistemas de la reserva entonces vamos brevemente el turismo ahí en Calacul es incipiente en esta pequeña tablita del INA encontramos que de 2005 al 2017 solamente el registro al entrada al sitio arqueológico de Calacul pues nos da un crecimiento sustancial más no digamos en términos regionales pues no representativo pero repito eso nos da una oportunidad de ir creciendo gradualmente yo pensaría en que el turista y hemos monitoreado que el turista que llega allá pues realmente busca aspectos más puntuales que un turismo tradicional un turismo de masas que quiere ver un poco la biodiversidad que quiere ver un poco la cultura y eso da más cualidad al turismo hace falta que la política pública enfatice y podamos desarrollar un modelo de ese tipo ya hay planta turística ya encontramos establecimientos loches de cuatro estrellas por ejemplo o sitios de acampado donde también la gente puede llegar a pernotar y obviamente para actividades ecoturísticas en sus diferentes modalidades y actividades arqueológicas porque dado el rosario y el nicho de ciudades precolombinas o de sitios precolombinos establecidos ahí pues representa un atractivo importante pues eso es todo nada más quería darles un pasaje de Calacul y verlo nosotros en la escuela lo vemos como una oportunidad para los muchachos para que procuramos llevárnoslos este semestre se los debimos pero eso nos vamos a la región y bueno pensamos que en otras ocasiones se pueda ver muchas gracias